Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a cantar Señorío de Zocodobet. Es un vino tinto reserva elaborado a partir de la variedad Templarillo en la bodega de Hermanos Rubio, en la localidad toledana de Villasequilla y amparado en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Presenta a la vista un color rojo cereza oscuro, de capa media alta y el ribete algo anamajado, propio de una crianza oxidativa en barrica de unos 12 meses. Recuerdos a fruta roja, recuerdos a dosellas, arándanos, algún regaliz rojo, la chuche tan popular y recuerdos lejanos a té rojo y a hidranos de café, algún toque de vainilla. Todo esto en una intensidad media que poco a poco, por la naturaleza del vino y de una crianza larga, poco a poco sea más excesivo y más líquido. De acuerdo? Un vaso fresco, un peso medio, una tonicidad muy leve, muy fino, muy bien equilibrado, la acidez, el alcohol, la tonicidad. Muy gustoso, invita a producir saliva, un poco de gusto corto, invita a otro trago. Y creo que marida estupendamente con quesos de curación, quesos curados de pasta dura, quesos de media curación tipo ideazabal con un toquecito ahumado. Y pienso que el mejor aliado lo tienen los platos de cuchara. Desde unos días con perdiz a unos barrazos con arroz, por ejemplo. Las carnes rojas también serían un buen maridaje. Y sobre todo disfrútese en una copa decente, a una temperatura de 17-18 grados y obsérvese como evoluciona. Y tómese, siempre que se pueda, de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Las carnes rojas. Las carnes rojas. Las carnes rojas. Gracias.